Desde el mundo del cielo y el guacho son las ciudades Aquel que no se la sabe en la paradea Aquel que llega a Panamá y se queda con plana afuera Aquel que no se la sabe en la paradea Si se duele la cabeza, se muerde, toma la mano La cruz descubrió, la se espaldea Aquel que no se la sabe en la paradea Aquel que mira para atrás y no quiere estar para adelante Quiere que meter el pecho, quiere que se le aguante Aquel que no se la sabe en la paradea La paradea La paradea La paradea La paradea La paradea Como sube para la patea La paradea Mírala la fea Como se me vea otra vez La paradea Como la piel es compasito en hipotea La paradea Estoy mirando la sombra La paradea La paradea La paradea Como sube para la patea La paradea Como sube para la patea La paradea Como sube para la patea 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 Como sube para la patea